Bueno, ya estamos en el Prat. En el Prat. ¿Cómo te dices? Y se habla catalá. Catalá. Bueno, y nada. Ahora a ver si cogemos autobús y metro. No sé si iremos entre acá. Que no tenemos ni puta idea de cómo llegar hasta allí. Nadie nos ha venido a recoger. Nos vemos un poco de puta. Shortida, mira. Vamos a hablar en catalá. Shortida. Recollida de equipajes. Ve tú que los cuñones, ¿ok? Tú que los cuñones. Bueno, pues nada. Ya el próximo vlog. Llegando allí y viendo a la gente. Hasta luego.